Buen mañanero, buen mañanero para las mañaneras y los mañaneros, felicidad, abundancia, prosperidad, bendiciones para ti, para mí, para nosotros, para vosotros y para ellos, la bendición de papá Dios persiga y alcance a toda dominicana, dominicano que está repartido por el mundo, buscando la vida de ellos y de su familia, lo bendiga a todos. Y que aquí en nuestra República Dominicana, seamos la sede oficial de bendiciones, de abundancia, de vacunación, de salud, de prosperidad. Tengo mi tercera hoy, voy de aquí a ponerme mi tercera vacuna. Nos toca, nos toca, nos toca. En el mismo sitio, tiene que ser en el mismo sitio. Tú podías cualquiera. Tú podías cualquiera, por ejemplo, en la Cámara de Diputados están poniendo, pero yo voy a la UFO, porque ahí fue que no, qué sé yo, como que me gustó. Y si en la Cámara, tampoco tú no vas a la Cámara, que te quédame bajar. Sí, pero ahí tú tienes que encuérdate, porque tú tienes camisa manga larga. Yo no me prefiero ir de aquí a la UFO, que no tengo poloche. Pues tú no tienes tatuaje, ¿cuál es el mío? No, hombre, no, qué incómodo. Ok, no, pues está bien, pues iremos allá. Aparte, no quiero provocar, tú sabes. No quiero provocar, ¿a quién? No, claro. ¿A quién quiere mentirle? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Algunas. La belleza es relativa. Exacto. Charlyn Canaan. Sí, sí. Hay una rubia, qué bonita. Casada, Charlyn Canaan. La de la Vega, pero esa está complicada la de la Vega. ¿Por qué? Y este muchacho. Presta atención al siguiente segmento, porque podrías estar escuchando a la próxima estrella del humor. Este es tu momento. Buscando el relevo. En mañanero, en mañanero por un día. En mañanero por un día. Recibimos a Alexander Corleone. ¡Corleone! Gracias, gracias. Gracias, gracias a toda la gente linda que nos ve. Y yo, juntando para la nómina. Gracias a toda la gente linda que nos ve y nos disfruta a través de las redes sociales a nivel mundial. A todos, porque a la linda nada más, ¿no? No, y a los feos también, hombre. A través de la app y a través de la bacana 105.7. Mi nombre es Alexander Corleone y esto es mañanero por un día. Mira. Me gusta, me gusta tu intro. Me gusta, me gusta tu intro. Mira, vole, tú sabes que yo me he puesto a pensar tranquilo en mi casa ahí, que a veces el que se enamora, el que está bien enamorado, se aboba. ¿Oh, sí? Sí, sí. Cuidado, sí, que aquí hay dos gente así. ¿Aquí? Abobada, porque se han enamorado. Ay. ¿Y el viejo no se puede enamorar? No, pero así, no. ¿De qué edad para abajo es que vale el amor? El amor vale de 30 para abajo. No, ay, no. ¿El amor? ¡Oh! ¿Cómo es que el amor es 30 para abajo? ¿El amor hacia la pareja? Ay, no. No tiene edad. Ah, tú dices hacia la pareja. Ok. No, no, no. Es la vaina de que me estoy enamorado de 30 años para abajo. Y que de sentir maripositas en el estómago. Sí, 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 30 años para abajo. El viejo no se enamora. ¿De cualquier edad? Es mentira. El viejo no se enamora. ¿Cómo puede enamorar? ¿Eh? ¿Eh? No sé. No, el viejo no se enamora. Ya tú descartaste a los pobres viejos. A menos que sean de 70, así que ya están en la postrimería de su vida y encontrarán el amor de la vieja. ¿Eh? En el final de su vida. La postrimería. La postrimería. El último a mí ya. No, la postrimería ya. Pero hay entre 40 y 60. No hay amor. No hay amor. 30, entre 30 y 60. Entre 30, ok. Ok. El caso de que tú enamorado no percibes algunas señales de que quizás tú no estás con la persona correcta. Ay, Dios mío. No, de verdad. Te ciegas. Después de 40 ya tú tienes eso, de verdad. No, pero venga acá. Bruta ciega sordomuda. Habla conmigo. Por ejemplo, mi compadre, Luía Miama, saludo para él. Cuando él toma, hay gente que se pone happy cuando ve, pero él no, él se duerme, pone baboso, empieza a hablar un trodiparate. Entonces la mujer aprovecha esos momentos como para hacerle preguntas y cosas. El otro día él estaba así, le dice ella, Luis, dime algo, algo dulce, chocolate, no, no, algo tierno, los perritos. Que me diga algo sexy, la vecina. Se le acabó el humo de una vez. Dime algo sexy, tú no eres. Estas son señales que quizás tú no estás con la persona correcta, pero tú enamorado no te da cuenta. No te da cuenta. Por eso yo traigo el tema de hoy. El tema de hoy es señales que indican que estás con la persona equivocada. Ay, qué lindo. Wow. Señales que indican que estás con la persona equivocada. Ay, Dios mío, qué lindo. Que estás con la persona equivocada. Repítame eso. Wow, qué lindo. Es la persona correcta, pero en el momento equivocado. Wow. Cuando aquellos dos tienen compromiso. ¿Tú te acuerdas, Luél? Chacho. Señor, qué video. ¿Tú te acuerdas? Y que esto no es vida. Sí, esto no es vida. Hay otra vida, pero esto, esto, esto que estamos viviendo nosotros, esto no es vida. No, esto sobrevivir, esto no es vivir. Llegaste a mi vida antes de tiempo. Manolo, cuando un sábado en la tarde, ya cayendo la tarde, tú estás tranquilo en tu casa y de repente se para un motorista en el frente y tú ves que la mujer tú ya sale a cambiar y te dice, voy para un teteo, no me esperes de pierda, estás con la persona equivocada. No, mira, ahí mismo en el motor, si tú estás con tu pareja, atención mujer, si estás con tu pareja, el motor lo va a atracar y él te pone alante. Estás con la persona equivocada. Te estriega, te estriega. Si durante el noviazgo el pana te dice que él todavía no está trabajando porque él está esperando un negocio en el que va a emprender, pero todavía vive con la mamá, estás con la persona equivocada. Para darle tiempo. A mí me dice que tiene millones en la calle, pero en la calle. En la calle. En deuda, en deuda. Tengo como cuatro millones en la calle regao. Pero recoge algo, no tiene nada. Es de la calle todavía. Tú sabes que... Escoge que sea para que te monte. Una característica del emprendedor es que él tiene grandes ideas, pero le falta el dinero para desarrollarlo. Cositas, cositas. Lo que le traen los guiones, Manuel. Ellos me dicen, la vida es riesgo, porque tú quieres que me arriesgue yo. Este guión, este guión. Y muchos cantantes. Para matar, para matar. No, pero ve acá. Vaya a reventar los cines. Ajá. Necesito 75 millones. Pero ¿de qué? ¿De colombiano? Y te dice, pero cuídalo. Cuídalo. Que le caiga este guión en la mano se hace millonario. Y él anda a las aguas. O te vende la fantasía y ahí mismo él la mata. ¿Cómo? Y dice, esto es lo último de Oscar, no sé qué. Pero todavía este país no está preparado para eso. ¿A qué tú me lo estás? Sí, sí. ¿Puede para cuánto entonces? ¿Puede para cuánto? ¿Puede para cuánto? El que te lo viene a enseñar, tú lo registraste ya. No, no. Pues no me lo sé. Exacto. Entonces, ¿cuánto cuento el registro? No joda, entonces, si tú no sabes ni siquiera cómo registra un maldito guión. No joda con guión. En el grupo todavía hay un lío con un guión, ¿no? Es verdad. Tú sabes. Yo entro ahí a joder, ¿no? Yo entro, tiro una vaina y me voy. Cuando tú llegas cansado. Ya me decí una vaina. Cuando tú llegas cansado, después de ocho horas largas de trabajo, con hambre, y entra a la cocina, y lo que te guardan de cena es un chocolate de agua con dos galletitas de apeseta. Mira, mira, ahí no, no, no. Mira, estás con la persona equivocada. Pero la nota, defiéndete. Es decir, defiéndete. Haz lo que tú puedas. Cuando la mujer ya comienza a ponerte notas de tigre. ¿Cómo? Hermano, resuelva su vida. Búscate. Búscate como usted pueda. Hermano, su cena está ahí. Ya usted grande. O te deja hacer la mentuna. No. Una nota que dice, te dejé la pita. Ay, 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 ay. Mira que hay esposas. Tú eres que sabes. Hay esposas creativas. Hay esposas que saben que el esposo le gusta el frito. Con huevo y salami. Ella en la cocina le pone los plátanos y los dos huevos. Y toma. Sí, ya lo puse. Te lo puse ahí, ya. Termínalo tú. Ya tú eres adulto. Como que tu mamá. Sí, exacto. No toque el tema del frito y los salamis. A ver. Sí, sí, sí. Es muy temprano. Atención, Ivón. Ay. Cuando él está en tu casa y te comenta, wow, tengo el celular descargado. Y tú de creativa. Vienes y yo te lo pongo a cargar. Y en el camino te das cuenta que hay tres llamadas perdidas. De un tal Juan el Mecánico y él no tiene carro. Ay, no. Estás por la persona equivocada. Por lo menos la mujer en eso es más valiente que el hombre. O el hombre le cambia los nombres a las personas. A la mujer. La mujer no. La mujer le pone fulano. Así mismo. Fulano, vengano y vengano. Ah, pero no diga de dónde. Porque después lo va a descréditar. Normal. Exacto. Pero tú no le pones. Es fulano. Pero tú no le pones de que fulanita salón. No. Yo te pongo. La mujer es valiente y tú. ¿Quién es fulano? ¿Y quién es Pedro? Pedro Colegio. ¿Quién es Pedro Colegio? Pedro Colegio. Yo lo tenía con el sabor. Pedro Colegio. Tú has sufrido. ¿Quién? Y además. Ahora es que no hay empate. Es que como quieran no empatan. Ay, ay, ay. Sigue. Cuando él te invita a salir por primera vez y se van a tomar un trago y desde que llegan él lo primero que hace es pedir qué hay en el happy hour. Entonces cuando van a bailar lo que se le oye en un grupo de moneda en el pantalón. Estás con la persona. No hay algo más ridículo que un hombre con un grupo de moneda bailando. No, no, no. Así no. No, a mí me pasó. Así no. O con un llavero. O con un llavero. 700 llavero. O no el llavero de abrir la puerta, no. El completo del edificio. Exacto. Me parece amo de llaves, ¿eh? Con Sergi. Me parece con Sergi. No, pero a mí me pasó. ¿Qué te pasó? La tres primeras salidas con mi esposa que cuando éramos novio eran para gol los domingos. ¿Pa gol los domingos? ¿Tú llevas a tu mujer a gol? A gol los domingos. Era Lady Night. No, yo le decía, busca dos. Ven, tráeme uno. Ah, pues tú fuiste ratrero del principio. Sí, sí. Ya no lo vio venir. Estamos cambiando. Eres peor ahora. No, 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 no. Estamos cambiando ahora. Ahora no la saco. Qué figura. No, ya no se te cuenta que estaba con la persona equivocada. No, no te dio cuenta. Mira, y eso de enamorarse de un bar es complicado. Porque cuando tú estás bebiendo, tú te atolondras. Y me pasó, me pasó. Yo estoy en un bar, estoy bebiendo y veo una muchacha ya. Entonces, como ella me mira, yo la miro. Entonces, yo tomé el atrevimiento de acercarme. ¿No entiendes? Estén guapo. Claro. Un tipo casado y todo. No, no. Espérate, espérate. Yo no estaba casado. Ay, ay, ay. Guapo. Yo no estaba casado ahí. No, ni vos estás casado mañana. No. Ella me dice, ella me dice, ¿cuántos años tú crees que tengo guapo? ¿Ah, sí? A lo focal. Yo yo, mira, por esa mirada inquietante, yo diría 29. Por esa sonrisa hermosa, 25. Por ese cuerpazo, no, 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 23. O sea, ella, guau. Tú sí que sabes seducir a una mujer. ¿Y qué tú piensas, yo? Yo saca la cuenta, 29 más 25. No, no, 25. Para lo que está entrando ahora, estamos hablando de las señales, señales que indican que estás con la persona equivocada. Saludo para Willy Rodríguez, que está en el cielo, que va de casa, que esa frase era de él. Oye, cuando estás viendo la noticia en las redes y de repente el pana con el que tú sales, sale involucrado en el caso Medusa, estás con la persona y yo, pero hace rato y tú no te has dado cuenta. Depende, depende, depende. No, no, no. Hace inocente. ¡Ajá! ¡Claro! A por esta coerción que vamos hoy es justamente hoy, ¿verdad? Sí. ¿Es hoy, es hoy? Es hoy, sí. Hoy tengo un agradecimiento. ¿Pero es hoy? Sí, es hoy. A propósito de... Sí, es hoy. Hoy se conoce la medida de coerción. ¿Será transmitido online? Eh, todavía no han anunciado la autorización. Cuando ella se molesta por sandeces, por disparates, por pequeñeces, por ejemplo, porque a ti se te olvidó decirle en su momento que tú eras casado con tres hijos, estás con la persona. ¿Por qué se molesta por ella? Un detallito. Un detallito. Un detallito que se te pasó. ¿Qué se te pasó? Decirle. Es una omisión. ¿A cualquiera se le escapa? Claro, cualquiera se le escapa. ¿Y tres mandas de manutención? ¡Ay, ay, ay! Recha el suporte. Porque los tres son de diferentes mujeres. Claro, como debe ser. Se le pone una madre a cada niño para que no peleen por él. Sí, sí, eso es bueno, eso es divertido. Finalmente, quiero darle un consejo a esa persona que está enamorada. Sí. Tú que estás enamorado o enamorada. ¿Y por qué tú lo miras así? Tú que estás enamorado o enamorada. Siempre. Pelea por ese amor. Sí, sí. Óyeme, el amor debe ser libre. Nadie, escúchame bien, nadie debe interferir entre tú y la persona que ha. Ni tu familia, ni tus amigos y mucho menos tu esposa. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¿Cómo la gente te sigue? Oh, Alexander Corleone, arroba Alexander Corleone en todas las redes. De boli, boli, tenemos chocos. Tenemos espectáculo. Oh, buen acá, claro. Buen. Ey, me lo doy. Mi gran noche, el tributo a Rafael. ¿Qué pasará? ¿Por qué te pusiste atrás? Bueno, no, yo estoy delante. Yo estoy delante. ¿Cuál es Rafael? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Vamos a tener un grupo de músicos del conservatorio, artistas invitados, de todo, de todo. ¿El conservatorio, tú sabes? No, no para, yo le dije por intercambio. Pongan sus usuarios. ¿Cuándo será esto, mijo? Eso va a ser el 13 de agosto, viernes 13 de agosto, 8 de la noche, si Dios lo permite. Sí, sí. Sí, 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 sí. No, ya.